Hola que tal a todos, bienvenidos a mi canal, yo me llamo Freddy y este video va a ser acerca de Easy y les voy a dejar estos videos de como estoy armando mi computadora para Cyberpunk pero bueno empecemos, ¿por qué Easy no les conviene? primero son 4 razones, bueno 4 o 5 muy sencillas la primera es que la tecnología es muy antigua, es de cobre y cuando la internet es a través de cobre no tiene la capacidad para darle la misma velocidad a todos cuando ahorita que vivimos en pandemia hay mucha gente que está en casa utilizando la internet y muchos que tienen internet de cobre están viendo una disminución de velocidad de internet y por si más ni menos esto nos lleva al punto número 2 de por qué no conviene Easy las velocidades son muy lentas, 100 MB no es mucho y más si eso no es lo que vas a tener en realidad porque todos están en pandemia, todos están en sus casas la velocidad probablemente va a ser mucho más lento que esto la tercera, el servicio al cliente es pésimo y no me refiero a cómo te tratan porque a veces que la persona pues te trata muy bien y trabajan en Easy y pues sí pero yo me refiero a cuando marcas a la compañía no te contestan, tienen mucho volumen de llamadas tienes que durar mucho en espera y esto ya se vuelve algo pues trágico para ti como experiencia si tú tienes un problema con Easy y quieres hablarle a soporte técnico buena suerte para conseguir a alguien que te conteste y espero y puedas conseguir a alguien que vaya a tu casa y te abre el internet porque con Easy esto es algo difícil la última razón que también es muy importante es que es muy difícil cancelar Easy ellos te piden que si tú quieres cancelar Easy vas a estar bajo contrato significa que cuando quieras cancelar probablemente tengas que pagar una penalidad para hacerlo y aparte no es nomás de llevar el equipo a la tienda Easy tienes que marcar y pedir un folio de cancelación para poder llevar el equipo y nos volvemos al punto número 3 es que vas a tardar mucho en poder conseguir un humano para que te pueda ayudar por lo menos al tiempo de que este video fue subido a internet y esas son las razones por las que Easy no les conviene chavos por favor si eres padre o madre de familia y estás buscando un internet para tus hijos no escojas este internet si es tu única opción bueno ni hablar ya contrátalo pero busca nuevas tecnologías y este... busca opciones si tienes alguna pregunta déjamela en los comentarios respondo a todo soy un... me gusta llamarme el experto del internet porque yo trabajé para varias compañías de internet en Estados Unidos y conozco de las tecnologías más modernas entonces en este video te digo que las compañías que te recomiendo son Telmex y Totalplay porque ofrecen internet de fibra óptica están en casi todas las áreas claro el que menos vas a batallar es con Totalplay porque ellos te dan el modem que que tiene mejores reseñas y... pero es caro entonces si quieres algo bueno te va a costar pero es una inversión y eso es el final del video chavos nuevamente denle like suscríbanse por favor me ayudan mucho y cualquier pregunta que tengan déjenmela en los comentarios que tengan bonito principio de año espero y la estén pasando muy bien hasta luego y y y y y y y